La Villa Bianca se encuentra en una playa privada, a 2 kilómetros del centro de Arrayal. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, televisión vía satélite, conexión wifi gratuita y balcón privado. El establecimiento cuenta con piscina y solarium. Las habitaciones están decoradas en tonos vivos y disponen de televisión de plasma, minibar, mosquitera, calefacción central y balcón privado con vistas al mar. La pousada Villa Bianca cuenta con vistas impresionantes al mar, piscina al aire libre, pista de tenis y jardines hermosos. Por las mañanas se sirve un desayuno. Además, hay un bar de temporada junto a la piscina. La pousada Villa Bianca se halla a 30 minutos en coche del aeropuerto de Porto Seguro. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com 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 www.hotelesentv.com